Muy buenas, que tal estamos Vamos a seguir con el farming Os llevo una semana sin jugar Con lo cual, perdonadme si me trago mucho Pero El curro es el curro Ah, por aquí está todo bastante controlado, ¿no? Lo dejamos bastante controlado, el paseo, ya le hemos dado El paseo a los caballos Con lo cual es pasar el día, yo creo Ah, pero si me había bajado un mod De, para poner aquí Las gallinas, las gallinas Y me gustaría decorar un poco Esto, poner un poco más de verdín Donde fuera Y pasar el día sin más, quedaron bien los arbolitos No está mal, me gusta Hay que mover esto también, sí, vamos a poner el coche Ah, por eso Hacemos un parking por aquí más o menos Ponemos un poco de verdín por las zonas que en verdad Hay que poner el verdín Es más, podemos poner En esta zona de aquí Que siempre paso por aquí Esto lo dejamos de coger Porque hemos dado ya la vuelta Por aquí un par de veces, podemos poner aquí un poco De tierra De paso de tractor En verdad, cogemos un poco de asfalto Un poco ilegal Pero bueno A ver Mover remolque Sí, sí, yo puedo subir, sí Digo, puedo subir por el copiloto Pero sí, sí Uf, a ver Una cosa que había visto Era Que hubo unas opciones No, estoy dando para arriba la R Para arriba y para abajo Pero no No hace nada Y sí que había visto yo A ver Vamos a acercarnos A ver No tanto No No, no, no No mueve nada Sí que había visto yo Que era Movía La altura del chasis Pero en otra partida que tengo Para probar cosas A ver Vamos a ver El remolque Le ponemos un sitio bien O por lo menos Que no esté bugueado ¿Recuerdas? En el otro capítulo Estaba Con los tacos Hemos hecho un cristo ahí Ha sido muy bien Por cierto Quiero dar saludos Y A ver Podemos ir de aquí Quiero dar saludos De aquí Vamos a bajarnos Para hablarlo Apaga, apaga Salud y agradecimiento A AitorunGamer Por sus comentarios Para el canal Para la serie En serie de farming Y me ha comentado De poner en Vamos a verlo De poner Luego bajamos de nuevo Ahí no pasa nada Gallinas Gallinitas Speed Speed Poner aquí Que había un mod Como para poner doble He visto uno Que empuja a los palés Les empuja a todos Para adelante Para que te entre más Al final para Pero No sé No sé Pero un agradecimiento Que queda aquí Que bueno Apoya la serie Y Y oye Es un canal Medianamente nuevo Y siempre es agradecido Alguien que te apoya Así que Muchas gracias A ver Al coche A ver Hay que coger el remolque este Y ponerle Si os acordáis Está super bugueado Bueno bugueado A ver No me mola Que quede mal Por decirlo así Que hace un calzo O subido ahí Nada Mal Así que van a ponerlo Intentar ponerlo bien Oye Si no se puede aparcar aquí Se aparca en otro lado De hecho Que cojones Vamos a aparcarle para atrás Aquí mismo Sí Pero recto Eso sí Por ejemplo Vale aquí ya A ver Poco mejor ¿No? Hostia Se lo calzo es en un lado A la línea de atrás ¿No? Bien A la línea de atrás Por si acaso Vale Esto aparcar Pero no nos corre Pris Vamos a dejarla por aquí Siempre hay moscas Por aquí Entre el calor De esta semana Y las moscas Qué locura Los caballos Están paseados Vamos a quitar también Esto Perfecto El mapa También lo podemos quitar Y los caballos O animales Vamos a ponerles todos Gallinas Hay que ponerles un gallinero Porque tenemos a tope El gallinero Entonces ya no se reproducen Si está a tope No se reproducen Estamos poniendo aquí Dinero Básicamente Y cuantas más gallinas Más Huevos Las ovejas Les va bien Como ya tienen Gallinas Ojo al grano Pero vamos a cochear mañana O sea Es pasar el día Y cosechamos Y este le echamos Sino Porque estaban Los caballitos Pero Paseo diario Limpieza Ahí están perfectos Animales Listo Vamos a pasar el día A ver Se iría a poner aquí Vamos a ver Lo primero Espérate Lo primero Para hacer el día Un poco más rápido Porque lo tengo por tres Y no sé si me falta Algo por hacer Pero vamos a ponerlo por diez Para que el día vaya pasando Hostia Viene lluvia Me he acabado de fijar Viene lluvia Construir Y Haciendo paisaje Pintar Vamos a pintar Un poco hierba A ver si no la liamos Pero esto Se merece hierba Por aquí A ver Triángulo Bien Y ampliar un poco Vale A ver esto pinta Luego Habrá que A ver A ver como lo hacemos Que esto solo pinta A bajarlo un poco Vale Pondremos hierba Luego ¿Dentro no me deja? ¿En serio? Si Si me deja Si Vale Un poquitín Porque a ver Al final aquí No vamos a pasar Ni con el coche O sea Y si pasamos Lo vamos a borrar A ver Por dentro igual Esta zona Aquí parecido Esa es la puerta Que si que se mueven Vale Vale Más o menos Y por aquí Si que podíamos Agrandarlo Un poco más También Vale A ver Ahí Más verde En algún lado No O si Aquí en la esquina No me he cargado Un poco Oye ¿Y aquí ¿Qué pasó? ¿No me lo plantaron aquí? Y aquí no me echaron Hostia Ni rodillo Ni nada Que me cuentas Ahí falta rodillo Aquí está Perfect Ah No, no, no Está bien No marca nada Pues yo diría que falta No sé Se ve diferente ¿No? Bueno Esto es un poco más real Un poco más de verdín Poner hierba Es que la hierba es muy alta Cabellitos Sé que no queda Súper, súper real Esto porque se ha cortado ¿Eh? Ya crecerá Vale Vamos a poner Vamos a poner Lo de las gallinas Vamos a ver Animales Que es este de aquí 25.000 No tenemos 25.000 Pero vamos a probar No lo he probado Fuera de cámara Bueno No tiene más la pinta Ah, el recinto cerrado El recinto cerrado De gallinas Pero aquí entran 80 gallinas Se entrarían bastantes gallinas Pegarlo aquí Pegarlo aquí ¿Eh? 80 Y bajamos todas las gallinas Para aquí abajo No sé Si me convence Cierto es que entrarían Bastantes más Ahora Las veríamos Sí Las perras Las vemos ahí dentro Porque ponerlo Mirando Sé que no tengo suficiente dinero Pero no sea por probar En otro sitio Puedes ponerlas aquí Aquí no molesta tanto Seguimos teniendo ese hueco Para poner cualquier cosa Que no se supone Hasta el momento Que se jodan ahí de arriba A ver En principio Es que estamos perdiendo Reproducción de gallinas Básicamente Y aquí tenemos espacio O sea Va a ser lo hemos hecho Es tontería No ponerlo Sí que es cierto Que nos arruinamos Un poco más Pero bueno Ya hemos buscado En el anterior capítulo Fuimos a Gallinas Esto es un pastón Que flipas 360 Aún me invertí Ya dolor Pero cuánto trigo Me va a pedir esto Es que esto es una barbaridad De trigo Luego No tengo tanto campo De trigo Como meter esto O no me atrevo Esto sí Y bajarlas Todas aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a pedir dinero Vamos a quitar Aquel de allí Y vamos a meterlo ahí A ver que te queda Hostia Te la liamos Triángulo Enganchar No Ahí Mima Casi la liamos Para de ahí Vale Vamos a subir el tiempo Porque es que Son las nueve Y es que hoy en verdad Es pasar el día Y empezar la colcha de trigo Y el trigo Para las gallinas Que pongamos Ciertamente Si la ponemos aquí O ahí Vale Banco El banco Está feliz con nosotros Bueno Ahora está mucho más feliz Porque le damos 200.000 Construcción Animales Gallinacias Gallinacias Eh Vale Vamos a ver Aquí hemos dicho Que Si nos deja Nos deja meterlo Ahí a fuego Si, si Si que nos deja Meterlo ahí ¿Dónde se echará la comida? ¿Dónde se echarán historias? ¿Dónde se van a dar los huevos? No La mítica Tengo desactivado la historia Espérate Espérate Esto es lo que nos marca aquí Vale A ver Nos marca lo suficiente Construcción Animales Gallinas Vale Vale Para hablar con ellos Para descargar Y luego Nos tira Ah vale Ahí Ahí serían los huevos Eh Pues lo suyo sería así Es que luego Los tira por aquí O así Pegarlo ahí con los caballos Les molestará mucho A los caballos A las gallinas Es que hay los huevos Para recogerles Ojito A ver Se pueden recoger Pero voy a pasar Y no está tan mal A la loco Tenemos unos siete Pagallinas Vamos a pintar esto Construcción Y a ver si pasa el día Porque si no Así aquí liaos Y hay que dedicarse a Cosechar y cosas de esas Pintar A ver Está claro que esto Es mejor poner tierra Porque vamos a pasar por aquí Vamos a pasar con el vehículo Jodiendo el prau Vale Por aquí Que también lo ha pintado Hombre Dejarlo de tierra Hombre El árbol no pinta mucho con tierra La verdad Mejor Mejor Sí, sí Mejor así La grava Una vez Un grava Bebidía Pero Sí, sí A ver La grava Fuera Vale Y aquí Está claro que El camino de salida Se ha agrandado Luego ya veremos Bueno No está mal No, no, no Podría haberla apurado Ponerlo en línea Con esto y todo No está mal No está mal Ya ponemos verdín Por donde Falle Vale Vamos a por gallinas Se traemos Lo único que echarle es Comida Trigo A las gallinas Que trigo Ahora mismo No tengo Claro El trigo Hay que echarle Porque no puedo sacar De donde Están Ahora mismo 80 gallinas 80 gallinas A ver No volques Hombre Estaba Porque golpeamos Aquí un poco El sitio Que nos viene Muy bien Porque operar El sitio Así Mira Tenemos comida Ahí Ala Vale Madre mía Madre mía La ayuda Bueno En zona de directiva Hay que dejarlo Porque si no Es un desmadre Pongo la ayuda Y luego me acuerdo Es el descojono Vale Bajamos Le damos aquí ¿Cómo era? Aquí Esto nunca me queda muy claro De la granja Exacto Le damos el gallo Mover el remolque 25 gallinas Las 25 Mover el remolque Mover el remolque 30 Mira 30 teníamos Y 30 teníamos Así cojones No íbamos todas Epi ¿Qué tal vais ahí? Vas a ganar foto Hombre Movimiento gallina Podemos llamar esto Piditas 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 A ver Es que luego Con zoom Queda un poco mal El gallo adelante No es espante Vámonos Hombre Compramos 10 Tenemos 30 Y ahora van a caber 80 Con lo cual Pues imaginaros Y lo voy a vender A vender O bueno Un sitio más grande Al final Todo esto Y si habéis fijado Tenía un saco De comida Uy 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 Tener un saco de comida Que se lo echaremos aquí Ahora hay que empezar A pensar Granja Perfecto Seleccionar Comprar No Vendor animales No No hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Es que el ruido El ruido me mata Ahí está El gallo lo primero A mover Zona de cría Mover la zona de cría Que bueno Seleccionar Mover la zona de cría Hostia uno no Todos Esto no os creáis Que me queda 9 No me acuerdo Yo como sé Es que Yo las otras veces Que lo hice En el farming 19 Incluso en el farming 22 Mover Siempre lo compré Y no me voy a animales O sea Lo compraba Ahí Vale Ahí Lo he hecho mal Dos Hostia Mover Sí Seleccionar Mover Sí Quedan dos Siempre Lo he hecho Está haciendo bien ¿No? Seleccionar Mover la zona de cría Sí Ok Vale ¿Qué pasa pitas? Bajo techo Banero del sol Flipáis Lo que hace bajo el sol Mejor terreno Tienen Antes eran Nada Eran cuatro mierdas Ahí Vale ¿Y dónde aparcamos esto Ahora? Puede ser aquí Puede ser aquí A ver Vamos a buscarlo Un sitio Vamos a ver Pero podría ser ahí Perfectamente Ya que hemos puesto Todo por ahí Esto puede ser un parking Poner un seto detrás De todo esto Y vamos a hacer un parking Aquí Para todo Y vamos a hacer Remolque y todo Hay que ir a por comida Uh A llover A llover toca Igual se quedan los limpias puestos Que no puedo chubasquero Nah Dos de la tarde Pues nada El capítulo de hoy Pensaba yo cosechar Pero va a ser Colocar las Hace lo hueco Ya quitar eso de allí Ahora pierdo todo el trigo No puedo sacar el trigo De aquí No Bajo el tractor Para llevarme el remolque Hostia Vamos de cowboy No me acordaba Vamos de cowboy A tope Ah pero ese tractor Lo hay que usar Eh Esto es para abajo Uepa Pero me corre una prisa Dar de comer A las gallinas Este como truena A ver A ver Joder No te fijas Y te comes todo A ver si de cabo Has perdido tu mojo Vale A ver Pilla esto Suelta la bolsa Coge lo otro Que fácil es decirlo Eh Y luego como cuesta Como cuesta No se cueste Pero vamos Que te da tu rato A ver Eh Soltar Vale Este juego Lo que tiene O sea No es que sea difícil Sino que todo Te conlleva El hacerlo El tiempo en hacerlo Vale Aquí no dejes más Lo rompo antes de cogerlo Para que no deje nada Hostia Y soltar aquello Eh Que no se nos pierda Esto Que has producido Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Vale No te voy a tomar A cargo ahí Hostia El seto Hay que romperle También cargo Hostia Chubasco Veraniego Eh En En tiempo Real Igual te tiras Media hora Pero Claro Poderlo por Treinta No duelo nada Mierda, hemos perdido un poquitín, eh 800, bueno Claro, lo que hay aquí lo vamos a perder Uy, aquí no, que son ovejas Qué chambao de mierda Tienen las gallinas antes Lo había modificado esto un poco Pues espera, como te lo dan Si esto tiene manera de sacarlo, 500, bueno De moler, sí, sí Sí Uy, ganamos pasta Bueno, no contaba con esa pasta Pero ya que me la pagan No, 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 aquí Devolver Vamos a empezar a devolver Vamos con 20.000 12.000 115, bueno, al final hemos perdido Digamos 100.000 Y no sé cuánto teníamos Este 7 lo podemos dejar todavía Que no molesta para nada Subo y ahora lo cogeremos Vamos a comer las gallinas 4 de la tarde Y podemos lavar el tractor Que está lleno de mierda, eh No os he fijado, pero Tampoco está tan lleno de mierda Desde fuera parece peor, eh Vale, a la hora de comer Por aquí Ahí está Todo, supongo O sea, la cosa se mueve ¿Dónde vas? Se mueve tanto que Ah, está lleno, está lleno Vale, un transporte Eficiente, iba a decir No sé si eficiente o no Pero Ya tenemos las gallinas aquí Creación de paisaje Pintar No, hierbas secas no Así Así Y ponemos un poco Aunque nos cueste pasta Ponemos un poco de De hierba Hostia, pita esto Pero pasa media hora En serio No puede ser No puede ser Pero ¿Qué pasa? Este juego se come el tiempo Qué locura A ver Vamos a acabarlo Por lo menos Pues nada El siguiente capítulo Sí que se ha cosecha Plantar Sí, vamos a plantar todo esto Claro Para que parezca que es real No, lo hemos puesto Un poco más Vale, más o menos Aquí necesitamos hierba En algún lado Nah Se puede poner la hierba Sobre el barro Pero no queda tan Bien Por decirlo así Como aquí Esa es hierba sobre el barro Hombre Aquí que es la esquina Que no va a tocar nadie En los caballos Por decirlo así Podemos dejar ahí El bosque Hostia, tal vez la puta mosca Bueno, más o menos Pues nada Con el movimiento De las gallinas Vaya capítulo O sea, se me ha ido Media hora En mover las gallinas Habría que perfeccionar un poquitín Pero bueno Poco a poco Poco a poco Como todo ¿Hasta puedo subirme? Súbete Ahí estamos Pegado al árbol, eh Pues nada Pues nada Desde aquí me despido Muchas gracias por el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Poco a poco Poco a poco Poco a poco Gracias.